Partiendo de una noticia de actualidad, vamos a comprobar cómo la música se vincula con cualquier mínimo hecho que suceda en nuestras vidas y no siempre lo hace canción. En Música para Pastillas, el tópico de hoy es... Aviones. La noticia dice lo siguiente. Una avioneta cayó el sábado pasado por la mañana en un descampado lindero a la ciudad de San Justo, en la provincia de Santa Fe. Si bien no se registró ninguna fatalidad, fuentes cercanas informaron que se produjo la detención del piloto, ya que la justicia comprobó que la nave estaba siendo investigada en un caso de narcotráfico. Aquí van tres ejemplos de cómo la música se conecta con absolutamente todo. Se sabe que el rapero Juice WRLD falleció a finales del año pasado tras sufrir una convulsión luego de aterrizar en el aeropuerto Midway, en la ciudad de Chicago. Lo extraordinario no fue justamente su sorpresivo fallecimiento, sino lo que encontraron en su avión. Entre los objetos hallados por la policía en la aeronave se contaron armas de fuego, munición, botellas de jarabe para la tos con codeína y varias bolsas selladas de marihuana que, según las autoridades, alcanzaban un peso total de 39 kilos. Escalofriante. En 1957, Little Richard era algo así como el amo del rock and roll profano y hacía gala de sus excentricidades dondequiera que fuera, llevando una vida licenciosa con tendencia al vicio y la ostentación de bisutería, escondiendo su voracidad salvaje por conseguir jóvenes puros y castos en cada una de sus presentaciones. De gira por Australia, el avión que lo transportaba junto a su crew tuvo un desperfecto y el músico vio con ojos de terror como se incendiaba una de las turbinas. Cuando la aeronave tocó tierra, Richard se sintió renacido, tiró todas sus joyas a un río, se pegó una buena ducha y decidió dejar la música para siempre, ordenándose como ministro pentecostal. Una locura. Graham Parsons, quizás el inventor consumado del country rock, murió de una sobredosis de drogas en un hotel mugroso en septiembre de 1973. Su padrastro, Bob Parsons, hizo los arreglos pertinentes para que el ataúd con su cadáver viajara de Los Ángeles a New Orleans, donde lo recibiría, aunque el deseo de Graham era ser incinerado en el desierto de Joshua Tree. Al enterarse de la situación, Phil Kaufman, dealer y amigo de Graham, decidió hacer una movida de película. Con papeles falsos y un coche fúnebre sin licencia, se dirigió al aeropuerto con un amigo y le dijo a un oficial que la familia había cambiado de idea y que el féretro no iría a New Orleans. Entre ambos se metieron en un hangar, robaron el ataúd, lo cargaron en el auto y se dirigieron al desierto Joshua Tree, donde entre cervezas y marihuana prendieron fuego al cuerpo de su amigo esa misma noche. La justicia de los Estados Unidos jamás los encontró culpables hasta el día de hoy.